una partidita a dominio donde aparece la criatura aquí me voy a dedicar a defenderse, me lo ha pasado muy bien y el final de la partida como veréis ha sido apoteósico, un final super guapo ahí vemos uno, una pistola, en modo normal esta pistola y mata un montón y los malos que cada vez que matan a la criatura pues te sueltan de todo primero aquí por la espaldita venga C, para mí, yo a defenderse venga ahí tenemos otro se oye la criatura de vez en cuando y la verdad es que mola, como mola la CAR 98 los mata de un tirito aquí, esperando, la criatura vuelte a aparecer ah, no, a la criatura desaparece ese es fuera esto de los míos yo me digo que no me gusta el modo normal que tiran de artillería cada vez que matas al monstruito, pues te toca la artillería venga, fuera eso se comió la de ti madre mía, la puta artillería ese es fuera venga, a recargar además he hecho, no sé cuatro o cinco cabezas en esta partida está guapo venga ahí tenemos otra cabecita anda que no ahí tenemos otro mira esto, vamos a asegurar la cabeza ahí muy guapo, eh el modo normal con la mierda de la CAR se me ha escapado uy, mira quien ha pasado ahí por ahí este es el final, mira, mira qué feo es el cabrón no muere ahora pumba qué final más ha podido esto jejeje hejejeje hejeje no 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 no